Salen las competidoras, y estén igual, se ven iguales, pero veamos más de cerca. No, su visión no le está jugando una broma. Sí, son las trillizas estonias que están dando de qué hablar tras lograr clasificar por primera vez a los Juegos Olímpicos y que en Río, sin duda alguna, atraerán la triple atención de la vista de muchos aficionados. Ellas son Leila, Lili y Lina Luic, maratonistas de 30 años de edad quienes el próximo 14 de agosto competirán en la misma edición, la misma disciplina, la misma distancia, y no será tarea fácil saber quién es quién, ni siquiera por sus formas de correr. Sí, en las competiciones ha sido así. Los espectadores o comentaristas nos ven y dicen, viene la primera, ahí la segunda y luego la tercera. Es tan rápido, además en las competencias de pista nos confunden. No saben quién es quién. Ellos solo ven el número porque tenemos la misma ropa y sobre todo la misma técnica. Así que tratan de ver el número y entonces logran reconocer quién es quién. También en las competiciones tenemos algunos signos de identificación. No solo tener el apellido, tenemos el privilegio de llevar el nombre también. Pero lo que sí saben las hermanas que tienen el pseudónimo del trío arriba es que sus marcas de tránsito de los 42 kilómetros no variarán mucho entre cada una. Leila con 2 horas 37 minutos en Shanghái 2013, Lina con 2 horas 39 en Beijing 2015 y Lina con 2 horas 40 en Valencia, también el año pasado. No buscarán destacar en los cronos, pero sí en la historia olímpica como las primeras trillizas en competencia. Si una de nosotros tiene una mala competencia o algo así, lo sentimos entre todas. Las lesiones también son muy malas para nosotros, ya que si una de nosotros no puede competir en alguna parte, es como si faltara algo. No es un equipo completo. Una gran popularidad han generado estas atletas que se formaron como nadadoras y son socorristas a medias jornadas. Incluso hubo una iniciativa para que fueran abanderadas, algo que resulta difícil puesto que las 33 medallas olímpicas que almacena el país báltico fueron logradas por otros compatriotas con más méritos en disciplinas como el judo, la lucha o el disco. Respeto que buscarán ganarse. El trío arriba. Respeto que buscarán ganarse.